Finalmente el clima lo permitió, y hubo muchos momentos en la rapalusa, pero separamos algunos, porque claro, vos sabés Virginia, hubo muchos escenarios, tres días, así que separamos algunos de los momentos destacados. Por ejemplo, hubo un homenaje al tema Gracias a la Vida de Violeta Parra, que luego lo popularizó acá en la Argentina Mercedes Sosa. Incluso estuvo Javiera Parra, la nieta de Violeta, cantando con la banda Arcade Fire, en uno de los momentos más destacados de la rapalusa, esta especie de homenaje al folclore, así que ahí se cruzaron varios estilos musicales. Otro de los momentos, en este caso del sábado más destacado, fue la aparición de Miranda. Miranda la rompió, Juliana Gatas había tocado el viernes por la tarde como solista, ahora en esta nueva etapa solista, pero volvió el sábado por la noche con Ale Sergi. Y además, una sorpresa para todos sus seguidores, anunciaron que el 20 y el 21 de junio van a ser sus primeros dos Movistar Arena, así que estuvieron de parabienes los seguidores de Miranda, que los pudieron ver ahí y ya deben estar ahí haciendo F5 para las entradas para el Movistar, ahí los estamos viendo. Después también hubo algunos momentitos accidentados que se fueron viralizando, por ejemplo, mirá, los DJs británicos de Above and Beyond estaban tocando y mirá lo que les pasó. Tocando y saltando con vuelo. Tocando y saltando, tal vez demasiado. No, se les dio toda la controladora de los equipos. Sí, y bueno, por supuesto quedó todo en silencio ahí en San Isidro. ¿Lo rescataron? ¿Podían seguir tocando después? Hubo ahí unos minutos de qué está pasando, los levantaron. Igual fue un accidente con suerte, porque la verdad es que no pasó nada. Totalmente. Incluso se cayó la consola, pero ellos estuvieron intactos, así que pocos minutos después y retomaron. Y otro de los momentos más destacados fue el de Sam Smith, el artista londinense, que arrancó el show con un manequí gigante, con grafitis, que decían protejamos a los chicos trans. Hizo un par de baladas y luego empezó con sus temas más movidos y dijo que iba a ser lo que es un gran festival gay. Y ahí lo vemos con su vestido colorido. Tocó también todos sus hits. Y fue uno de los momentos más destacados y más también conversados del sábado en Lollapalooza. Ahí lo estamos viendo.